Gracias por ver el video. Mi licenciatura en Comunicación Gráfica, maestría en Artes Visuales, actualmente estoy estudiando el doctorado en Artes Visuales, tengo 20 años dando cátedra de Historia y Teoría del Arte en la UNAM, y mi punto focal de interés es la imagen, la concepción, la creación, la difusión de la imagen. A lo largo de la historia, y básicamente últimamente me enfoqué a las películas hispanas, de ahí surgió un libro que me hicieron el favor de publicar aquí en este campo, que es El Código Oculto en la Grecia Estalónica. En este caso, previsión y con un agradecimiento franco, mostrarles algo de lo que es la geometría sagrada. Este es el tema que vamos a hacer en varias sesiones, pero vamos a empezar, o sea, la idea es enfocarlo obviamente a las raíces, pero no podemos empezar con las raíces si no vemos el contexto amplio y genérico de lo que es la geometría. Y en este caso, que tiene que ver con la teología también, la geometría sagrada. Ese es el nombre que le puse a él, pero de entrada quiero desvitificar un poco el concepto de geometría. Geometría es un término genérico que se empleó desde Grecia, que se viene utilizando, pero no es el nombre perfecto y aplicario a lo que nosotros vamos a ver, a lo que entendemos nosotros por geometría sagrada. Nosotros vamos a estudiar símbolos sagrados. Y eso es una cosa muy diferente a geometría. Gemetría, como ustedes ven, llena de dos palabras. Geos es tierra. Y metros es medida. Esto también es la tierra. Es la técnica, el recurso empleado por los filósofos griegos, los matemáticos, básicamente, para estudiar y analizar. La medida de los ángulos, de los planos, la relación de distancias. Vamos, es una opción de aplicar las matemáticas más allá de las imágenes. Nosotros vamos a ver realmente la imagen sagrada. Y vamos a restringirnos, básicamente, a los principios elementales de lo que es el símbolo, que es los lineales. Por lo que es el plan, yo te estoy explicando lo que es la abstracción. Ya calentó el asiento, entonces nosotros vamos a utilizar todo ese bagaje para meternos un poco más a lo que es la cosmovisión. Y la cosmovisión ver el papel que juega la imagen, o que ha jugado la imagen en la cultura. Entonces, ya ampliando el concepto de lo que es geometría, bueno, aplicamos geometría en genérico, pero ya explicamos exactamente qué vamos a trabajar. Lo primero que sería bueno conocer es qué parte de la imagen se trabaja en la cosmogonía. ¿Qué es la cosmogonía? Finalmente, como pueden ver ustedes aquí, en este pequeño resumen, lo que es la cosmogonía, es la ciencia tradicional que se refiere al conocimiento del hombre, cosmos en pequeño, y el universo, hombre en grande. Esta relación simbiótica que tuvo el hombre, aquí se dice, tradicional. El tradicional es algo que ya se está perdiendo. Nosotros ya no estamos hermanados en el entorno. Ya no sabemos por dónde sale la luna, en qué fase se encuentra, por dónde está saliendo el sol. Ya nos perdimos eso. Ya los edificios, la inmediatez, la energía eléctrica, ha cortado toda relación directa con la naturaleza. El hombre cuando estaba en contacto directo con el natural, esa es la realidad de manera diferente. Entendía de manera diferente. Fran ya se me adelantó mucho y ya estuvo explicando qué relación tiene esto de la percepción del entorno con el ser humano. Pero vamos, a los pueblos primitivos, los pueblos tradicionales, como se dice aquí en la cita, es uno con el todo. Uno es parte de todo. Y esto no nada más son frases bonitas y de raíces. La verdad es que hay una relación simbiótica con el todo. Yo podría relacionarlo con una frase de Freud, cuando decía, esta sensación que debe tener el hombre en la prehistoria, relacionarse con el todo, es la misma sensación que debe tener una gota de agua cuando se une al mar. Uno es esto. Los confines son universales. Uno está en el aire y en el calor. Uno está arriba y uno está abajo. Uno siente lo que sientan los demás. Uno no es comunicación con el todo. Sin embargo, nosotros, aquí en esta frase de, nosotros somos un cosmos pequeño, y el cosmos es un hombre en grande, pues creo que es una excelente frase que define esta relación y esta ampliación de la percepción, de la sensación con el todo. Más allá del concepto, que restringe es el concepto Dios. El concepto Dios es un acuerdo para poder entender aquello que nos rebasa, aquello que nos presenta. La trascendencia es una palabra también que pocas veces encontramos su significado. Hasta donde se puede llegar con esta palabra trascendental es ni siquiera poderse pensar. Trasciende el pensamiento. Cuando debemos entender lo que es trascender, tenemos que dejar a la mente libre. No podemos relacionarla con cosas. Hay que desapararla. No pica en la palabra. Bueno, este último. Describiendo en este caso la cosmovisión, la cosmogonía, su punto de vista, el papel entonces era el entorno y el hombre en la participación de él. Obviamente, desde los primeros, las primeras actividades culturales. Entonces, vamos a ver lo que es en sí la cosmogonía perenne. La cosmogonía perenne es un término apuñado para decir que no hay una cosmovisión particular para cada pueblo. Realmente, todos hermanos de las cosmogonías. Tienen variantes regionales, participaciones, y le llaman a lo divino de la manera independiente. Pero todos participan de lo divino. Todos participan del estudio de la reacción solar de la reacción humana. Esto es para todos. Regularmente tendríamos a seccionar. Y los mexicanos, y los peruanos, y los japoneses. Pocas veces lo que hacemos es en qué se confunda todo esto y qué participación tienen en común. Este es un término apuñado que lo que voy a tener es justamente estos mismos principios que se ven en todas partes. Entonces, podemos argumentar lo que dirían los herederos, lo que dirían los japoneses, lo que dirían los anahuacas, con una misma intención. Aunque con maneras de explicarlo diferente. Es este entendimiento de cosmogonía. Cosmogonía es la abstracción a partir de la razón de la percepción. Son palabras domingueras. Pero realmente no hay otra manera de explicar esto. No se puede explicar el cosmos que nos trasciende más que reduciéndolo a símbolos. Más que reduciéndolo a imágenes. De hecho, antes que la palabra de imágenes, ven ustedes, de donde todavía no tenía un lenguaje, pero yo tenía imágenes. Y aunque lo primero era mimetizar, es decir, copiar, lo que se veía que eran animales que eran del entorno, se siente en el lenguaje de imágenes. Es decir, antes que la palabra generara conceptos, las imágenes desarrollaron el cerebro, generaron la inteligencia, generar conceptos, relacionar espacio-tiempo, la importancia de la vida. Obviamente, el lenguaje tiene alcances que no tienen los alcances de la imagen. Pero la imagen es más poeta. el lenguaje es directo. Yo digo aquí y es aquí. Pero cuando utilizamos el lenguaje poético del símbolo, hermanamos aquí con todos ustedes. Ya nada más soy yo, yo con el entorno y con todo lo que está pasando en este momento. Se está pasando una mosca, en este momento también la mosca se hermana con este momento. Esa es la magia del símbolo. Ampliar el espectro del conocimiento, de percepción en niveles trascendentales. Entonces, obviamente que el sistema de comunicación de la resumonia que es el símbolo, y aquí hay una pequeña definición de algo que puede hacer el símbolo. Es la traducción inteligible, la palabra inteligible aquí es básica. Que una realidad cosmogónica y al mismo tiempo esa realidad en sí, en el nivel en el que ella se expresa. Una característica del símbolo de la referencia del signo es que el signo se representa así mismo. Ustedes ven una flecha de dirección. No hay más. Eso representa. La imagen se representa el símbolo. El símbolo no se representa su significado. Esta es otra de las magias. Trasciende su significado en la imagen, pero la imagen está directamente emparentada con su significado. Así que a nosotros nos interesa en este caso cuando estamos hablando de símbolos geométricos pues nos interesa el número obviamente y la forma la forma lineal que tiene nuestro. Los símbolos no son convenciones casuales. Es decir, cuando a alguien se le de repente dice bueno, me imagino yo que en alguna ocasión en la antigüedad se ponían a los varios años y se produjeron de acuerdo a lo que iban a significar las cosas. No es tan sencillo. Esto es un desarrollo tan natural pero que trasciende incluso al comienzo de la planta. Es como el respirar. Uno lo hace y finalmente se sabe. Por eso se ocupa mucho la palabra arquetipo en este tipo de temas. Este arquetipo termina acuñado por John en el cual son principios que nos correlacionan a todos los seres humanos en todas las áreas. Un arquetipo es una imagen que aparece en todas partes. Entonces son símbolos que no son convenciones casuales sino que expresan las áreas arquetípicas y conforman la base de cualquier estructura no solo de lo exterior sino también y fundamentalmente hacia lo interior. No es nada más lo que significa sino la relación que viene con el todo conmigo y con lo demás. Veamos este ejemplo Sol se simboliza como Águila Águila se simboliza como pluma por el otro lado vemos Tierra que se simboliza como serpiente serpiente se simboliza Filio y cuando se juntan los dos generan serpiente simbólica. No hay que buscar la serpiente en la nueva de aquí o acá es una conjunción de diferentes niveles en un solo elemento. Ya Frank estuvo explicando lo que era que es el cual el concepto del serpiente. Es para creerlo ustedes que no salen una sola línea sino salen varias líneas de pensamiento de abstracción o de síntesis no es tan fácil pasa lo mismo esto es digamos de una manera visualmente sencillo porque para nosotros que estamos estudiando las raíces decimos te doy cinco explicaciones de lo que es que es el que sin embargo ¿qué pasa cuando utilizamos por ejemplo un rey tú? La campana deja de sonar y el eco de las flores impregna la noche. ¿Estamos hablando de campanas? ¿Qué quiere decir eso? Las palabras que aquí se emplean no significan lo que quieren decir eso hace mismo el símbolo penetra más allá de la imagen y llega a confines que te hacen en la vida. ¿Para ustedes qué significa esa frase? En el silencio se puede observar cosas o disimil cosas que no se observan en el aire como el eco de las flores o su esencia claro esa es otra de las riquezas que tiene el símbolo a cada uno le puede decir cosas diferentes y eso es una maravilla porque cada quien lo que tiene en sus capacidades para ver se puede tener en la superficie o profundizar según la cultura que ustedes tienen y como son símbolos universales que se aplican en diferentes contextos y con diferentes significados y otro que me pareció maravilloso ya Fran en alguna ocasión explicó lo que es estar hebreo en cuanto a la percepción entonces sólo la luna y los borrachos vieron llegar a mí no estamos hablando de borrachos estamos hablando de los que se mantienen despiertos cuando los demás están dormidos y eso es muy diferente a lo que las palabras siempre son entonces vemos que en las palabras hay dos significados uno directo y uno indirecto uno racional es remotivo y lo emotivo conecta no nada más el significado sino lo conecta con todo lo racional es directo este es un lenguaje científico el directo el otro va más allá del chico que no estamos despreciando el concepto científico esta es una manera de entender la realidad otra manera es penetrar más allá de los lineamientos directos de lo que es la ciencia no es una pelea entre ellos es un acoplamiento entonces hay filósofos que dicen hay varios niveles de percepción el primero no es el material inmediato las cosas son frías son galientes son duras ese es el pensamiento científico el que por relación a los objetos las personas el tiempo y el espacio es el filosófico pero como finalmente es parte de la realidad seguramente nos quedamos ahí hay un tercer ojo que es el trascendimiento vamos a ir a ver son como escalones llegas al primer escalón y creas que ya subiste no subiste un escalón y vas a ver abajo pero tampoco te quedes ahí puedes subir un tercer escalón y ver hacia abajo es decir es una complementación se requiere tanto de la primera como de la segunda para ayudar al tercero no se puede saltar al tercero o quedarse en el tercero y desconocer a los demás es una pirámide en este sentido vamos a ver que los símbolos significan una varias cosas pero todos concuerdan en un principio la trascendencia de la percepción en este caso de los haikus les tengo unas pequeñas definiciones de lo que es el concepto de lo racional directo y directo las palabras son conceptuales son sensibles son racionales y son emotivas hay un significado directo y hay un primero en ustedes este ejemplo si yo les dijera esa mujer es muy dulce es porque ya la probé no está pegajosa no tampoco me estoy diciendo porque cuando yo digo la palabra arcoiris ella es un arcoiris tampoco me estoy deteniendo que tiene siete colores esto mismo aplicado a la imagen es lo que es un lo que representa el símbolo estas definiciones es que dan ustedes es directo perdón e indirecto es racional y es emotivo hay dos maneras de que pueden ver las imágenes una quedarse con la imagen y quedarse pegado a ella o ir más allá de la imagen trascender es decir no ver una persona dulce como alguien que sale el escenario y que va más en la persona interior que en la serie así que empecemos por el elemento significativo más antiguo que tiene una profundidad en cuanto a lo geogónico impresionante que es el círculo del punto de vista geogónico es como dice ahí el modelo simbólico de la imagen del universo no estamos hablando de la esfera no estamos hablando de lo que está completo no estamos hablando de la línea exclusivamente de la línea antes de hablar de la máquina hablamos de la línea entonces la línea que genera un círculo está hablando del universo ¿por qué creen que se les ocurre hablar del universo como un círculo? la demostración el presentador quizá por ejemplo es algo mejor creo que es con el sármo los astros se lo vean de esta manera claro es curioso pero fíjense ustedes que hay dos tipos de línea la curva y la recta la curva parece todo el cual se me en la naturaleza la recta difícilmente no hay línea recta en la única de hecho cuando los griegos tratan de encontrar la relación armónica con Fibonacci y Concepción Aurea tienen que hacer cuentas 3.18 entonces hay sacartesios y sacartesios y sacartesios y los orientales dicen ¿a poco la naturaleza se pone a encontrar la relación matemática en las vetas de los árboles de las hojas de las piedras no se encuentran ¿por qué tengo que impone una razón a lo que la naturaleza se encuentra así sin forma sin relación simplemente es ésta el hombre al tratar de conceptualizar todo esto genera este espacio que representa hay un espacio dentro y hay un espacio fuera y es la relación que une lo de afuera con lo de afuera de la línea de la misma manera que la línea separa la línea une eso es lo que nosotros nos estamos acostumbrados a ver pero una pared es como lo que nos separa de afuera más bien la pared es lo que nos viene allá afuera este es un espacio que más podemos acostumbrarnos a reflexionar porque nuestra educación es así no es eléctrica cuando nos dicen piensa así uno dice dejar de pensar dejar de pensar es hacerse un tonto y la verdad es que uno cuando deja de pensar empieza a sentir y esa es la parte que no desarrollamos lo que no se nos detiene cuando tratamos de intuir pero la imagen del universo no está completa si no hay un punto central el punto central es básico el punto central son ustedes el punto central es el planeta el punto central es la galaxia el punto central es todo todo está en relación con el punto central y este punto central da orden hay una armonía en el punto central porque ya da una sensación ya no de insacuridad y perderse en el vacío sino que ya encontramos nosotros el punto de referencia este punto de referencia es lo que en algún momento hay una imagen que vemos de versátil es el punto C acá que es lo que genera la sensación de versátil acá tú es siempre cantar de versátil ya vimos o ya se ha adelantado mucho en decir la significación de estos conceptos manifestaciones contenas del cosmos en un punto central que irradia en vez de la sí o sea podemos decir que el primer nombre de que sacó sea catil es como el grupo como referencia ¿no? ¿por qué? podemos decir que es que no existe una circunferencia sino hay un punto que ancla y tiene la misma distancia con todos los demás que no oye es que cuando ella nací cuando nació un ex actual como hombre yo ahorita estoy hablando de la parte de tu mano ¿no? del nombre de lo que representan sus padres también debieron conocer ese tipo de simbolismo ¿no? incluso para ponerle sea catismo ¿no? es curioso ¿no? es justamente lo que decimos cuando nos referimos a lo perene a veces uno cuando hace un estudio iconográfico la iconografía es una manera de estudiar la imagen sobre todo la imagen artística hay tres principios de la iconografía el elemento pre-iconográfico el elemento iconográfico y el elemento iconológico el periconográfico es describir ¿qué es? yo había un punto y yo había un círculo ok ese es simplemente la descripción y con lo gráfico y ya viene el gráfico ¿qué representa un punto y que representa un círculo? ah pues a mí el círculo representa continuidad representa movimiento representa principio y fin representa la eternidad ¿eso representa por qué? porque nunca para si pusiéramos las tres figuras básicas aquí un cuadrado en un círculo ¿cuál es el que se mueve de los tres? es un punto y los demás son estables uno es muy marcado en una dirección el otro es totalmente inmóvil el cuadrado jamás se va a mover siempre es estable por eso siempre se relaciona con el tiempo pero el círculo es el ingrado y lo que se está moviendo que genera esta dispersión entonces ese es un punto iconográfico ahora ¿qué representa el punto? ¿qué representa esto? ¿qué representa esto en la cultura? ¿qué representa esto para la persona que lo inventó? por ejemplo ahí se puede ver el eje de la carneta ¿no? el eje el punto central es el punto del movimiento exacto cuando aquí hay eternidad porque nunca se va a mover aquí hay movimiento cuando vamos a hacer marea pero hay un hijo en su propio eje hacia donde se desplaza hacia ninguna parte hacia el movimiento hacia donde se desplaza este punto donde está en movimiento hacia todas partes entonces esto representa la eternidad que representa el tiempo pues en un solo elemento estamos hablando de lo que trasciende de lo que está más allá de lo que está aquí aquí ahora y después y siempre estará trasciende los seres humanos la mejor interpretación de esto es una de mi casa no te puedo explicar todo el significado que tiene porque va más allá por eso el círculo se usó en todas las culturas con significados muy similares por ejemplo las primeras tumbas vikingas son pequeñas cúpulas los primeros templos cristianos tienen cúpulas ¿por qué la cúpula? ¿por qué el círculo? para los griegos era la serpiente que se muerde en la cola una serpiente que se muerde en la cola independientemente del aspecto de serpiente genera un círculo entonces lo vemos en diferentes manifestaciones pero el principio es similar en todas las culturas y a la pregunta que tú hacías sobre si los padres de que se acercó sabían tal vez lo incluían o tal vez es una ley natural que todo caiga en el momento en que tiene que caer eso sería Nietzsche pero que se acercan no es un nombre calendárico es un nombre calendárico claro pero tú lo aplicas a esta función está representada por otro yo describo la imagen y la interpretación es cultural si usted está estudiando la cultura bueno lo interpretan que se acercó a otro lo interpretan con otro con botán o con otros dioses o con otra manifestación ahí está el símbolo cada quien lo que decía Cristo cada quien va a ver lo que encuentra según su cultura ángeles ovnis eslaguales sí de hecho esas formas de ese tipo de símbolos son los más básicos en las tribunas en las tribunas son los más básicos de los que todo lo conoce un ciego no lo conoce con un significado que tiene este círculo como vean las olimpiadas y dicen qué maravilla es la bandera de Topón la verdad el significado que tiene ese punto rojo en ese campo blanco a diferencia de tener aquí un aire al tener un punto blanco en un campo rojo pero un punto rojo en un campo blanco es maravilla desde el punto de vista iconográfico es wow súper fácil pura tal vez la de Corea un poquito más desarrollada ahorita vamos a ver un poco de eso la más abstracta ya vamos ya tiene el círculo es la más abstracta la más abstracta la más abstracta es la más abstracta es la más abstracta es la más abstracta y qué pasa con esto pues heralia del centro se heralia hacia todas las partes por eso yo creo que una de las plazas famosas de la tradición es siempre estás en el centro siempre estás en el dominio y eso es un punto importante el ombligo el ombligo para todas las culturas es fundamental el ombligo está en la capital el axis mundi el centro está en todas partes en un estado está en todas partes o sea que me acuerdo hay una una historia interesante de un joven 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 que vivió en Nueva York ustedes saben que los judíos sobre todo los jóvenes tienen que ir forzosamente cuando ya cumplen cierta edad a estar en el mundo de los lamentos ¿por qué? porque ese es el lugar más sagrado para los judíos y este joven en Nueva York de repente dijo yo no me quiero ir de aquí en Nueva York yo me quiero quedar aquí obviamente se echó encima de toda la comunidad judía y le dijo ¿cómo crees? para ser judío tienes que estar pisando tierra sagrada y dice ¿y quién les dijo que no estoy pisando tierra sagrada? esta es tierra sagrada así que tierra sagrada es vive es raza es la ciudad de México es justo el punto donde ustedes estén parados es ese es el santo esa es la importancia del medio del círculo uno siempre está parado en su círculo lo que puede ser ¿sí? ahorita que hiciste las líneas siempre traen y trabaja con los cuadrantes para crear los 20 círculos del calendario pero entonces este podría ser ya el principio de cómo entender la unidad de bueno cómo aplicar la cosmogonía las matemáticas y la calendánica en este símbolo tenemos este símbolo perfecto en la piedra del sol hay un círculo de días ¿cuándo termine dónde empieza ese círculo de días? no empieza ese fact no es donde tú lo veas ahí empieza ¿y dónde va a terminar? donde tú quieras el tiempo no es así no tiene un principio el tiempo siempre ha sido el tiempo y es la importancia de que esa pieza se circula también de que haya puesto los días en un cuadrado que también el cuadrado tiene una división pero también tiene una significación muy parecida a lo que es el círculo bueno pues esta variación también tiene otra implicación tiene un límite al cual llega el círculo y esto regresa en una complementación la línea llega a su límite y esta marcar límites tiene dos cosas también hasta donde conozco físicamente ¿y dónde está lo que no conozco? hasta donde puedo percibir pero hasta donde puedo percibir la realidad hasta ahí llega la realidad la importancia entonces aquí ahí tú ya fueran nada más esos tiempos de Dios que dices cómo sentí o cómo describir la realidad la realidad aparte de lo que es entonces ya en ustedes cuatro hemos hablado del ciclo y hemos pasado de dos grandes simplemente consentir y ver analizar lo que puede ser un círculo y sus genos ahora también tiene relaciones matemáticas acá lo vamos a ver es movimiento y movilidad ya lo vimos el centro tiene un valor numérico de uno esto va llamando es la unidad arrancado conferencias y conferencias explicando lo que es la unidad la unidad que se desdobla genera la realidad la realidad genera la eternidad y la eternidad como dice el oxe genera los desdoblados se van desdoblando uno genera dos el dos genera tres uno más uno dos el uno genera dos uno más dos tres el dos genera el tres pero el tres más dos no es cinco no es en la relación uno dos tres no sería uno dos tres cinco esa es una relación matemática las culturas dicen del tres se salta todo es exponencial ya no hay un cinco que va a generar uno de todas las posibilidades exacto ¿no? de ahí la importancia de homeneteo el centro siempre vale uno siempre vale uno claro este que me voy a pasar yo es una dismovisión de edad porque obviamente de las dismovisiones no todas se explican sino que todas tienen su referencia en la periferia la circunferencia tiene un valor de nueve ¿por qué? es una excelente pregunta para allá lo que quiero comentarles es que la relación de los dos es diez pero te voy a explicar por qué nueve nueve es un número cíclico que retorna a sí mismo si tú multiplicas nueve por uno nueve nueve por dos dieciocho ocho y uno nueve nueve por tres veintisiete dos y siete nueve nueve por cuatro treinta y seis seis y tres nueve nueve por cinco cuarenta y cinco cuatro y cinco nueve nueve por seis treinta y seis seis y tres nueve todo regresa a la derecha bueno esto sería en el sistema decimal pero en el mismo decimal es como decirse ¿y por qué no hay inframundo? el que aquí hay veinte si nosotros tenemos una falta de veinte espérate son rebotes y son ecos de los mismos números acuérdate que en el libro de los sagrados trece dice sí pero el nueve es el cinco se desdobla y es nueve no es diez claro el siete se desdobla y es trece no es tarde es como uno quiere encontrar pues en la relación única que yo me sé no espérate vete más profundo no espérate o búsquenle más a lo mejor un huevo que tú tengas lo encuentras en otro por eso es peren esta filosofía porque el manejo nunca los espacios que tienen los mismos principios por eso en este caso es el base diez pero si lo ponemos el base veinte no es base diez ya ya lo estás tú catalogando como para la cultura cuando para la cultura ya no es pero hay más tres más pues no si ya lo que es vamos a jalar el agua para el molino esperate vamos a ampliarnos y después ya le jalamos ya vemos los números y su relación cosmogónica se dedica a la cultura ¿no? ¿y el cinco que va a impurecer ¿no? ¿el cinco? ¿qué se le ocurrió el cinco? ¿por qué? ¿no? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? este práctica no es posible experimentar pero no van a carácter los comportamientos pero así experimentar el cinco supuesto yo prefiero el mismo a la conclusión de que cuando el doce lo que multiplica es cinco está así porque lo demás cuando quiero ponerme a hacer cuenta o quiero ponerme a hacer frases todo eso no puedo con la secuencia normal entendimiento no es imposible por eso la relación calendaria que yo antes el cubano y el gobierno con los mayas con los mayas jamás jamás no van a pasar de excepción cuadrada entonces cuando quieren tener el calendario al final ahí obviamente se les va a descansar ¿no? porque las aristas no van a acercar claro entonces tienen que formarlo todo de nuevo y eso como te dices tiene mucho que ver con el 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 con todas y son formas como es el ocho y por la forma no o sea pueden ser los ocho siglas pueden ser ocho personas no no es eso porque la gente no tiene participación esta es la primera manifestación del mundo de todos de la determinada y de tendencia no tendencia la primera pero hay manifestaciones no y entonces entonces no 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 es el que es porque estemos más conocidos y porque hay mucha relación o otras formas que hay más la relación por ejemplo es es el de el que es símbolo de pensar en el de el aclaroico y por eso tiene que no no lo ¡Gracias! 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 Es un punto en el centro que genera, a su vez, pares de triángulos. Y este es un mandala real que se encuentra en el Medio Oriente. ¿En dónde? En el Medio Oriente. Perdón, en el Medio Oriente, en el Oriente. Sí. Es que al ser que estaba hablando del cristianismo y estábamos hablando del cristianismo y estábamos hablando del cristianismo. Pero genera pares. Pares, pares. Hasta que representan un mandala. Y es justamente lo que dice la fuerza del costado. De un punto, de un triángulo, se genera la complementación. Hasta ahí. Y después empieza a desaparecer. Ya vino lo griego, ya vino lo mexicano. Y después lo oriental. Los números y figuras son módulos armónicos, arquetípicos, válidos en todo lo manifiesto. Ya vimos suficiente el círculo, el tráctil. Ahora también tenemos el cuadrado. El cuadrado tiene una relación amplísima también con el cielo. Pero amplísima. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se une por medio de una cruz. Ese punto central une, ordena, da forma, organiza. Esto es la cruz. No me digan que la cruz en medio del cuadrado y el círculo no tiene, o sea, cabe perfección. Esas son maneras de representar una misma concepción. Para algunos, el círculo representaba alquimista, representaba el sol, el oro, el fuego. El centro, la cruz, genera orden en la masa que dice orden en el carro. ¿De cuál lado? Pues es el motor de revenir, ¿no? ¿Es el motor de qué? El de revenir. El círculo inmediatamente representa movilidad, representa dirección, representa continuidad. El centro es la inmovilidad y la eternidad. ¿Qué es el ombligo? Bueno, hay una curiosa relación de un indio que vivió a las matanzas de Costa, ¿no? Se llevaba a ese negro. A ese negro tuvo una visión y escribió un libro. Y esta es una parte de lo que escribió en el libro. Esta visión, dice que él se vio en el centro, en el ombligo, en la parte superior de una montaña. Y dice, curiosamente, abajo hay una reflexión. Dios es una esfera inteligible, una esfera que conoce la mente, no los indios. Eso es lo que quiere ser inteligible. Se puede conocer por medio de la mente, mas no por medio de los indios. Dice, Dios es una esfera inteligible cuyo centro está en todas partes de la circunferencia. El centro de la montaña sagrada es estar en este punto que conecta lo divino con lo humano, con lo material. Este ombligo es el primer lugar. El lugar donde se unen y se unifican los complementarios. Fuego y agua. Lalo y Luis de la Poca. ¿Cómo hace templo mayor? Es un cuadro que tiene dirección hacia los cuatro minutos. ¿Cuáles son los ombligos del mundo? Pues aquí dice Cristalín, Roma, Benares, Laza, Ciudad de México. Todo eso es un ombligo. ¿Qué pasa cuando se desdobla el círculo? Se genera el círculo. Y lo que es el punto para el círculo es la línea o el eje para el círculo. Entonces ya vemos una dimensión más allá de lo que es simplemente el círculo y la concepción y lo que es el concepto filosófico. Ya lo vemos aplicar y dicen, bueno, una esfera es la materialización, es el volumen, es el espacio. Hay un punto central que representa lo manifiesto. Cuando se desdobla o cuando gira este círculo se manifiesta lo que no se debe manifestar. Entonces, en este mismo punto tenemos ambas posibilidades. de entrar en un centro para subir, para entrar, para conocer. Que tiene mucho que ver en este caso con el cuadrado. Vean ustedes que esta cruz une, organiza la relación que tiene con el cuadrado. ¿Qué pasa cuando la espera y el cuadrado se desarrolla? Se genera un fumo y un externo. Ustedes saben que estas imágenes son de la tumba de Paco. ¿Qué es lo que tienen las manos por acá cuando lo enteraron? Se genera una representación del cosmos. ¿No están ahí para decorar? Se genera un fumo y un externo. Se genera un fumo y un externo. Este centro, este axis mundi, que encontramos en el espacio de la tumba. ¿Cómo se representa y qué significa? Pues se multiplica y representa esto. Este es el cuadrado. Aquí están las cuatro partes. Este es el cuadrado. Aquí están las cuatro partes. Se pasa por el izquierdo. Tiene dos ejes. Uno horizontal y uno vertical. Es un arco. Un arco que tiene tres partes. Una copa, suframundo, ahí ese es el inframundo. Y un tronco que es lo que unen las partes. Además tiene otras simplicaciones. Las líneas. El tiempo es lineal. Aparte donde están los brazos es la línea del tiempo. Se extiende. Hay un punto en la línea del tiempo que representa el eterno. Un instante en el tiempo, ¿cuánto mide un instante en un tiempo cuando atraviesa el tiempo? Ese término. Siento. Y para nosotros es un segundo. Para el que atraviesa el segundo es toda el eterno. Entonces unir justamente del medio del tiempo humano con la eternidad. Más allá de los aspectos religiosos, más allá de los aspectos míticos, lo que estamos viendo es una concepción de lo que trasciende y cómo acercarse. Es un estado de gratitud. El estado de gratitud. Todo es un jardín. Es una percepción. Es una percepción de poner la mente más en línea. Pero como ven ustedes, son de tradiciones diferentes que tienen los mismos principios. Y no estamos hablando de este 3D, estamos hablando de un axis múlti, que es ese punto central en el círculo, que es ese eje en la espera. Es lo que estamos viendo ahí. Si le quitamos toda la pernaia, para pernaia y la pintura, finalmente es lo que significa. ¿Dónde vemos ese ombligo? ¿Dónde vemos ese eje en la versión misionericana? Bueno, es que el personal que es entrado, que se encuentra en un círculo, tiene manifestaciones del don Atiu y del trato. Vean ustedes los rostros, y aparecen de la misma forma. Ahora estamos viendo un eje que conecta ambas partes. Estamos viendo nuevamente el obelisco, estamos nuevamente viendo el arroz que conecta en el arimo. Pero además, si son símbolos calendáricos, y el punto central es este, y todos los puntos son flechas que se van hacia el centro, lo que estamos diciendo es que lo que mueve y lo que genera, por donde podemos empezar a leer, es, ¿a qué se refiere esto? Bueno, estamos hablando del cosmos, estamos hablando de la tierra, estamos hablando del tiempo. Entonces podemos decir que la lectura no tiene necesariamente que ser teólogos, hay elementos prácticamente definidos para entender que un centro es lo que genera lo que se desplaza hacia nuestro estado. Todo eso es tan importante en la relación del axis in the world, y en este caso de la crisis. esta es una manera de leerlo, y cuando lo hacemos. Cuando cortamos y seccionamos el círculo en dos, lo primero que podemos hacer es cortar en dos, y entonces tenemos dos mitades, y entonces empezamos a hablar de la polaridad, de la polaridad del que baja y del que sube, del izquierdo y del derecho. Ya no es el centro vector de todos, sino que estamos hablando de dos partes que conforman la realidad. esta disposición que va a la derecha y el que va a la izquierda, el que baja y el que sube. Esto es lo que podemos ver en esta pieza. Estar seccionales y estar en el medio. Nos están dando varios ejes, por los cuales el mundo tiene que ir leyendo. Les voy a poner este ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos veloces? No desde el punto de vista de descripción del... El esquino es cuadrado, pero sí. Pero, ¿qué les dice esto perceptualmente y qué les dice esto perceptualmente? Me da más información. Me dice lo mismo, pero este me da más información. Aquí está una proporción. No solamente de manera de visita. Nosotras la misma. Pero es uno de menos. Aquí tenemos el tiempo que va a pasar, el tiempo que ya pasó. Tenemos una sensación especial de poder, nosotros decidir sobre quién. Aquí es el dato. Por eso en los hospitales ponen estos relojes y no estos relojes. Con uno de estos relojes se calma y se relaja, porque sienten que el tiempo no lo puede controlar. Con uno de estos relojes dicen, falta un cuarto para las tres. Con uno de estos relojes dicen, son 12.15. Dice, 12 más un cuarto. Dice, son 12.15. Es inmediato. Aquí la percepción es totalmente diferente, la sensación con el lector es totalmente diferente. Aquí no está molesto, aquí no está relajado. Únicamente estamos hablando de elementos y conmigrantes. Y es lo mismo. Se ve diferente, se siente diferente. Por eso los artistas, los diseñadores, entienden esta manera de ver la imagen y entonces desarrollen la imagen. Y finalmente, para esta clase, les puse estos dos ejemplos. Fue la forma correcta de ver este símbolo. ¿Así o así? ¿Por qué crees que la verdad es? Bueno, porque se explica como colinas, como colinas iluminadas. Por la luna, la parte que asciende, la parte que asciende, todo el concepto, el concepto del todo. Claro, claro. Fíjense que yo estuve. Encontré el mandreca que de repente el botle de algunos elementos en la veca y empecé a estudiar que se me gustó este símbolo. Y encontré explicaciones occidentales y explícan esto. Hasta que encontré una explicación oriental le explica esto. ¿La orienta? Le voy a decir... A ver, me voy a regresar. No puede ser la diferencia. Los occidentales dicen ¡Hombre, mujer! Día, noche. Tío, calor. Hombre sobre la mujer. Los occidentales dicen un perfecto equilibrio sobre el medio. Este es un medio vertical, este es un medio horizontal. Hacia donde queremos trascender. Hacia arriba, no hacia lo horizontal. Esto nos aterriza, nos aplana. Hombres montados sobre la mujer. Aquí no, aquí están los dos, los que tienen los muertos. La misma importancia. Bueno. Simplemente era... ¿Qué nos explican? Uno occidental. Uno oriental. Eso me encanta el principio. Me preguntan en el chat que si es correcto que es el centro y que esté en uno mismo. ¿Escuchas palabras? Sí. De hecho, ese es el principio justamente del círculo. Siempre lo que decía Alcenegro. Alcenegro dice Bueno, les decía. Finalmente, la tradición que ustedes quieran seguir es la explicación que van a empezar. Pueden buscar más lejos o pueden quedarse y estar contentos con lo que reciben. Pero no se trata simplemente de teorizar y conocer la teoría. Trata de percibir, de hacerlo, de sentir. Y creo que esa es la práctica nahualica la cual hace también que viene. Este... A veces, en el caso, por ejemplo, de la apreciada que vimos, del haiku, nos podemos quedar con las palabras. Pensamos que entendimos el significado. Pero el significado no es para entenderlo. No, es para vivirlo. Es para explicarlo. No es simplemente decir Ah, pues qué padre. Cuando la campana deja de sonar, es que uno... Ya, ya entiende lo demás. No, es... La campana cuando está sonado, es la mente que está todo el tiempo trabaje, 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 trabaje. Y trabaja en el inmediato. Sueña, suena, suena. ¿Qué pasa cuando dejo de trabajar en el inmediato? Ya descubro que se huele el perfume de las flores. Y eso no lo había percibido porque la mente está trabajando en el perfume. Pero no es para decir... Qué padre frase. Es para poner la mente y parar la campana. Yo creo que estos simbolos me dicen lo mismo. Y para allá van. En este caso, perdón. Perdón. Yo, de hecho, cuando... La iglesia se cae aquí, que acabaste... Me transporté al dolor de flores que venía, Siempre he oído que, por ejemplo, se huele de noche. Y me encanta la cocina. Así se da mucho el dolor. Y le he decidido que, bueno, y tal, por lo mejor me voy a comer. Sí. Sí, tienes razón. Yo me llevo a aquel que decía... Mi cabaña se quemó. Yo puedo contemplar la luna. Se fue desgarrador, eh. Se fue desgarrador. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, este. Trabajé esta clase para seguir con los sagradores en la próxima clase. Este... Si te preguntas, ¿tienes algún alumno de algún comentario que sea? Te mandan saludos de España, que ya son las 3 de la mañana. ¡Ah, sí! También de Rosita, y bueno, también de los que nos siguen de Sudamérica, de Francia, que están muy interesantes, y donde pueden encontrar también más información. Ya también les avisé que el día jueves, ¿no?, también empezamos a las 19.30 horas. Sí, que si te escriben al canal del correo, para que te pasen los comentarios o dudas. Sí, perfecto. Si hay dudas, para que podamos responder con todo. Sí. Bueno, pues, te agradezco mucho su atención. Así es, gracias. Un saludo, que va muy chida tu clase. Creo que he parecido mucho con tu percepción espacial, tu mente y cada pie, ¿no? Yo te quería comentar que, hace tiempo allí, la casa de los nueve señores de la noche, en la Greca, en la Caronara, ahí viven. Y ya la llegué, y la puedo representar prácticamente, a ver si va, si es más clara, porque está en armonía, los nueve señores de la noche, que son cuatro, y luego después, digo, que a ver entre Caronara y a un lato, siguen, siguen cuatro, cuatro separadores, y luego siguen tres, o sea, del nueve al trece, nada más hay, un plano, de diferencia. Entonces, ustedes, te lo van a compartir, porque si es, no es muy bonita, que el profesor, yo, es muy chica, pero, el que tiene traducción, panumérica, no simbólica, tiene, o sea, a partir de eso, puede ser un, uno, uno, una persona que llega a, 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 a encontrar estas diferencias, porque al final de cuentas, la misma correlación es medirante, y a veces, podemos tener dos formas con separadoras, pero si no tenemos la correlación, si no tenemos esa, esa unión, ese eje, no, es decir, de nada, ojalá, lo más lees es, que los ancestros buscaban, el eje buscaban, el tránsito, por eso se habla del tránsito, del veer, el tránsito, eso es, es místico, no nada más es ver el planeta, no tiene algo que ver, solamente se te permite verlo, por cierto, por cierto, al lado, en cierto momento, y creo que la greca, por la nada, así la vemos nosotros, nada más, porque tiene otras representaciones, y lo chido es encontrar gente, como gente también se halla, y se busca ahí mismo, en el mundo, para menos, ¿no? ¿No está muy bien? Sí, ¿no? Está bien, si te nos expliques algo más sobre, es interesante, no, igual y para que tú lo traigas, en conjunto, los similes nos puedan decir, que una no, o sea, yo lo digo así, porque así es algo de comunicado, pero, a lo mejor, tú lo puedes decir de una manera diferente, no, ya sé lo que les comentaba, la noche, yo vi un aspecto, la greca, pero creo que tiene muchos aspectos, muchas recuerdas, sí, creo que, otra gente puede encontrar cosas, que sean complementarias, ¿no? Yo voy a traer eso, porque veo, no, sí, muchas gracias. Yo tengo una pregunta, entonces, si está bien dicho que, que la primera figura, como base fue el círculo, y ahí se derivaron el triángulo, la cruz y el cuadrado, o no? Más que, yo creo que, más que ser una evolución, es una percepción desde diferentes puntos de vista, diferentes maneras de tocar un mismo principio, porque, por ejemplo, me voy a poner esta, aquí tenemos 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Cuál es la diferencia de este? Que también aquí hay 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Cuál es la diferencia entre este? Este es la ventaja de los partidos. Un círculo solar. Este es el movimiento de un círculo solar. En la Tierra. Y entonces nosotros de repente vemos la avenida de la Azteca que está aquí en el centro y nos matan aquí los ejes. ¿Y otros? Los que están aquí son los cargadores. Están invisibles, pero ahí están. Entonces, no es que unos den lugar a otros, es que finalmente es una conformación. ¿Tú? Entonces, supongamos que supongamos que estas dos figuras existen a pesar de que nunca habían estado representadas. Supongamos que apenas alguien está en proceso de representación. Apenas alguien va a hacer las fracciones. Supongamos que nadie la saca. Entonces, estamos dentro de una cueva y el que dibuja el cuadrado forzosamente tuvo que ya conocer la figura del círculo o se pudo pasar de inversa hasta el revés, ¿no? O sea, porque cuando ella preguntó eso yo también me imaginé algo parecido, no sé, pero digo, bueno, entonces para hacer ese triángulo que la tengo perfecto a lo mejor también tienes que conocer la partícula, ¿no? Eso, cíclico, ¿no? Porque sabes dónde empieza y dónde acaba. Entonces, a mí se me hace curioso por ejemplo, en este momento ¿quién pudo haber representado primero qué símbolo, no? Si el triángulo o el cuadrado o el círculo porque a partir de uno puede sacar el otro a partir del cuadrado sacas también el triángulo y tal vez sacas el círculo y a partir del círculo tal vez sacas el triángulo cuadrado pero la magia se me hace que también está como por ahí darle al proceso lógico, ¿no? de que sale primero, ¿no? el triángulo o el círculo debe decir que en este caso la unidad contiene tiene la quina cruz tiene la paternidad pero en el tengo lo que le dije que son aquí en punto dos puntos uno, dos, tres uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro o sea, la fraternidad está en el triángulo cuatro lados en cada lado entonces no es tú, uno, dos, tres uno, dos, tres es que son ¿cuál círculo crees que hayan representado primero el triángulo o el círculo o el cuadrado? es de la cultura ¿no? en cualquier cultura cultura así hablando de la tienda o mundial no hemos llegado a la espiral tampoco pero la espiral es este círculo así cuando este círculo es el dicho cuando uno se genera la espera pero el círculo cuando se desarrolla hace ¿qué es? yo creo que el espiral ha llegado a nosotros ¿y cómo se representa esto? ¿cómo? es matemáticamente en la naturaleza de forma natural pero esto se puede representar a matemáticamente ¿entonces tú dices que fue primero el círculo espiral? ¿cómo? a lo mejor es bizantino que fue primero yo creo que cada uno tiene un principio ¿no? es como decir que los inicios pensaron en esto en vez de pensar en este por decir la visión cristiana es sobre un cuadrado ponen un círculo una círculo ¿no? ¿de qué tamaño o qué forma tenía el santo santo en el templo de Salomón? era un cubo pero sobre eso montas tú una cúpula y entonces independientemente de las ideas que son toda otra cosa el símbolo ya por sí es riquísimo el símbolo de la pirámide es riquísimo porque también tiene cuatro cámaras o el de la yácata el de la yácata aquí tiene otro orden lo puede dibujar y el de la yácata es círculo y es base cuadrada base cuadrada de la pirámide por encima de la pirámide las escaleras como se pasa bueno la base cuadrada así o de luz y la punta que hago es círculo es círculo es círculo es círculo es círculo en el cual no es un cón con el y obviamente aquí está el y aquí hay un cón sí el otro el otro de hecho si me permite a ver en vera en la esta es la no va a salir el tronco en el círculo y el de hecho un cón era como un tanto de huecado y aquí si tú pones en un cuadrado que es el templo cristiano que es un cón la base si lo crees es esto como un cuadrado a un círculo le vas a jugar aquí espacio le vas a jugar aquí espacio le vas a jugar aquí espacio o si mueres un cuadrado un círculo o un triángulo porque aquí esto se une a un triángulo los templos estos se llaman pechinas son triángulos que unen el centro y se abren hacia los círculos entonces ahí me van en el centro que les las figuras más estamos hablando de un lenguaje esotérico que está ahí pero que solamente cuando lo podamos leer porque está por eso el misterio de los catedrales oye oye Gracias.